Vuelan a mi alrededor, me rodean mi memoria Eran unos cuervos negros, nunca nadie les dio Paseos largos, paseos largos Paseos largos Vuelan a mi alrededor, me rodean mi memoria Eran unos cuervos negros, nunca nadie les dio gloria Hicimos un pacto y ahora estaría de comer Y ellos a cambio cuidarían nuestra piel En los días cerrados, cuando me empiezo a retorcer Eran unos cuervos negros, nunca nadie les dio Vuelan a mi alrededor, me rodean mi memoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!